Hola que tal amigos de Café Caliente con Sam y VideoBlog Recuerda que si nos está escuchando a través de nuestro canal de Youtube No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que así Youtube te indique que cada vez que subamos un episodio nuevo También dejar tu like Recuerda también que toda la información que traemos aquí En la descripción de estos episodios Puede encontrar el link para que pueda leer Toda esta información al igual que nosotros hacemos aquí Y nada más y nada menos Mi gente que sorprenden a la hija menor de edad de Yankee Pidiendo su mano, pidiéndole matrimonio Y esto sucedió en su cumpleaños Vamos a leerle rápidamente por aquí la información Para que usted esté informado Dice por aquí la Influencer Ahora es que yo sé que es Influencer La hija menor de edad de Yankee Jessely Ayala González Hija menor de reggaetonero puertorriqueño De edad de Yankee Fue sorprendida por su novio el día de su cumpleaños Al pedir su mano a sus padres El momento quedó plasmado en un story de Instagram Cuando su ahora prometido Carlos Almo Aprovechó su fiesta de 25 años Para pedirle matrimonio Wow Esto lo van a encontrar en el Instagram Se los decimos por aquí ahora Para que vayan rápidamente El video va a estar en El Gordo y la Flaca Van a poder ver este video De la hija de edad de Yankee Cuando la sorprenden Pidiéndola en matrimonio Y continúa por aquí Dice Yaisely Ha ganado su espacio en las redes sociales Demostrando su habilidad Y consejos en asuntos de belleza Y moda Así que Mi gente Esto es lo que está corriendo Ahora mismo en todas las redes sociales En todos los medios La hija menor de edad de Yankee Fue pedida en matrimonio No sabemos si aceptó o no aceptó Usted tiene que ver el video Y vaya ahora mismo Y disfrute de este video Así que Nosotros nos escuchamos En el próximo episodio De Café Caliente Con Sammy Blog Así que nos despedimos Hasta el próximo episodio